Bien, gracias a toda la provincia, el país y el mundo, desde San José de Ocoa, ahora en Ocoa, en Ré, el gran equipo de Conexión Estrella con Nairobi Ortiz entregó anoche varios reconocimientos a jóvenes destacados al celebrarse el Día Internacional de la Juventud, evento gestionado por nuestro gobernador Félix Estrella, que siempre se ha mantenido realizando actividades en toda la provincia de Ocoa, en beneficio del Partido de la Liberación Dominicana PLD y el gran apoyo que se le ha dado al presidente Danilo Medina. La entrega de los mismos fueron entregados por Nairobi Ortiz y Titona en la oficina de Conexión Estrella en la Avenida Cánada, mientras que en otra nota, el nuevo encargado de la Autoridad Metropolitana de Transporte AME, Teniente Gramonte Martínez, expresó la mañana de este jueves que vienen planes de trabajo para organizar el transporte en Ocoa. Dijo que los conductores de motocicletas tendrán que usar casco protector y que no se permitirán que se monte más de dos personas. Y un pasajero o no pasajero en un encuentro con todos los presidentes de las diferentes paradas. A su trabajo fue Trapa Sur, Federación de Motoconcho, Transporte Ocoa Sabana Larga, Ocoa Rancho Arriba, esto tendrán que organizar mejor y no permitir pasajeros en los puntos pasados, entre otros, entre los presentes estuvieron ahí, Feline, también estos presidentes de las diferentes paradas. Mientras que en otra nota, el departamento de robo de esta ciudad, ahora con Mollero, Parrita y Ramidito, informaron que fue recuperada la motocicleta que le quitaron el pasado martes al motoconcho Guilla Negrita, residente de Limonar, municipio de Sabana Larga, a quien a punto de pistola lo atracaron. Según el informe policial, este motor fue encontrado en la cañada de Limita, sector San Luis, y una persona se encuentra detenida con relación a este hecho. El propietario del motor dice que quiere todo el peso de la ley para los ladrones que son capaces de cualquier cosa. Mientras que en otra nota, el colegio infantil de las tres linas en el municipio de Sabana Larga, se complace en informarle a todos los padres, madres y aututores, que la apertura del nuevo año escolar será a partir del lunes 24 del presente mes, debido a los trabajos de terminación en la reconstrucción del centro. Le pedimos excusa por esos días afectados y prometemos recuperarlos en acuerdos con las familias y que continúe a las inscripciones abiertas. Atentamente, licenciada Marisa Aria Castillo, directora del colegio infantil La Tres Lina, en el municipio de Sabana Larga. Mientras que en otra nota, el tribunal colegiado de los grados de primera instancia del Distrito Judicial de San José de Ocoa, mediante el conocimiento de varias audiencias de fondo, en la segunda planta del Palacio de Justicia, fueron puestos en libertad Radamé de los Santos y Oscar Domingo Troncoso Solano, acusado del robo supuestamente de varias baterías, en un centro de internet de Ocoa. Fueron declarados no culpables, mientras que Samuel Marte Castillo, este fue condenado a cinco años de prisión, acusado del robo de reces supuestamente de Rancho Arriba, Nizao y las Aoyamas, de donde son todos los creyentes. Mientras que Kelson Bienvenido Peña Castillo Viningo, este fue condenado a cinco años, dos en prisión, y tres en libertad o la supervisión del juez de la pena. Este acusado de mocharle la mano derecha, han nombrado José Miguel Larra, hecho ocurrido hace varios meses, en la 27 de febrero abajo, el cual usó un machete para cometer el hecho. Mientras que en otra nota, la escuela de béisbol Juan Ramírez Huesito, continúan desarrollando una gran labor, con más de 60 obesitos de diferentes edades, que prefiere jugar y practicar deporte, en vez de estar en las calles, en malos vicios, estos necesitan el apoyo de las autoridades, ya que lo hacen a mano pelada, como se dice. Ramírez aprovechó para informar que el próximo sábado, está invitado el equipo de Wilson Betemín, reconocido pelotero dominicano y de grandes ligas, y quien estará en Ocoa junto a su padre. Se espera que las autoridades cooperen con Juan Ramírez, ya que habrá una delegación muy amplia, y hay gastos en estas actividades. Mientras que en otra nota, el diputado Francia Macebo, continuó la tarde de este jueves, entregando útiles escolares, en el barrio San Rafael, donde la madre de Sandro Chala, ejecutivo este de Vesor, que se encuentra de vacaciones, cientos de niños y niñas fueron beneficiados, con mascotas, ya que se inicia el próximo lunes 17, el año escolar, ahí estuvo parte del equipo de Francia Macebo, Anais Amparo José Santana, asistente del diputado Francia Macebo, de Cireta Huila. Este reportaje, como siempre, los patrocinan el consorcio de Banca Pepo, usted jugando, sacándose inmediatamente, le entrega su dinero, su cursar principal, ahí la calle Duvergé, de San José de Ocoa, Café Samir, el que no toma café Samir, no sabe de café, de venta en todos los establecimientos comerciales, de toda la provincia, de San José de Ocoa, y la pollera estrella, la más higiénica, foto estrella, propietaria de la carrera, servicio a domicilio, desde la planta de agua, Asís, esa sí es buena, sabana larga, abajo, Guillermito Colón, propietario, le reportó, el original, Winston Ortiz, no se muevan, ay no 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 no, no 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 Gracias.